¡Suscríbete! Es una colombiana, no sé por qué, ¿no? Fue sin aviso ¿Cómo dices? Y ahora me tiene la mente en la luna y lo tiene en el piso No se me quita, eso no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca Oh, 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 no hay que lo frené Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y lo tiene en el piso ¡Suscríbete!